Pues bienvenidos a otro nuevo vídeo, esta vez no hablaremos de otro anime que Darwin's Kane. El anime donde superpoderes, un battle royale, lolis y muerte han sido mezclados por un científico loco con una batidora que además ha visto a Sao. ¡Qué hijo de pu-! Vale por Darwin's Game va sobre Kaname, el cual recibe una invitación de su compañero de clase para jugar a Darwin's Game. Un juego de móvil es un poco a lo lol cuando entras es difícil salir y es una auténtica basura. La cosa es que una serpiente sale del teléfono y le muerde en el cuello con mucha mala leche. ¿Sabéis lo que eso significa? ¡Kaname ahora es un furro! Es broma. Después de esto ya no lo puede evitar hasta dentro de Darwin's Game. Un juego donde la gente se mata en la vida real. Además de todo tipo de formas, desde duelos hasta battle royale pasando por guerras de clanes. Es una pena que no puede agradecer a su compañero de clase que le envió la invitación para jugar porque está muerto. Bueno pues intenta descubrir cosas de la aplicación cuando lo retan a uno de estos duelos a muerte. ¡Ostras que es un furro! ¡Corre Kaname! ¡Corre como una perra! De alguna forma consigue cargarse al furro pero esto es solo el principio. Porque una chica del juego lo invita a una cita. Y por cita me refiero a encuentro y con encuentro me refiero a llevarlo a un almacén abandonado apartado en la ciudad de noche por donde no pasa nadie. Creo que esto no es una cita. No, no era una cita y Kaname termina enfrentándose a ella. Pero gracias a esto también descubre sus poderes. El poder de Kaname le permite invocar armas con las que haya tenido contacto. Oye, es un poder que mola bastante. No todo va a ser quejarse del chico que tiene un poco actitud de girito. ¡Gilipo! Gracias a este poder, a pesar de que la chica con cara de ser ilegal le intenta reventar fuertísimo, termina pudiendo ganarle. Y esta le propone que se una a ella con eróticos resultados. Nah, no hacen nada. Le pide que se una a su clan porque quiere hacer una party. Eso sí, parece que lo mira mucho esta chica, estos dos al final. Puede que no ahora, pero van a terminar. Sin embargo, no tienen mucho tiempo para más porque son envueltos en otro juego. Esta vez un Battle Royale con objetivos donde conoce a Reim. Una analista que lo demás da igual cuando te puede meter un tiro de francotirador y a tu casa. Ryuji, un tipo que tiene poderes un poco tristes, pero que lo compensa con potencia de fuego. Hmm, pareciera que le falta algo a este personaje. ¿Otro furro? ¿Más armas? Bueno, sigamos. Por último, por ahora tendríamos a Sui y una loli que, oh, qué mona, parece tímida. ¡Me cago en la p***! Resulta que tiene doble personalidad que es su hermano muerto, Souta. Un momento, una es una loli y otra se llama Souta. Esto es casualidad. También tenemos un villano que es este tío que es súper malo. Así que el anime tratará principalmente sobre este Battle Royale. Tendremos a otros personajes importantes si Kaname aprenderá cómo utilizar mucho más sus poderes. En principio será un mierdas, un tío con poderes que tiene buenos reflejos y ya, pero cuando avance el anime se pondrá serio. También descubrirá que no se le da bien salvar gente. O sea, es que apesta en eso. Y hará un clan con otros personajes. Hmm, Ryuji y la loli se llevan bastante bien. Ah, ¿era un lolicón? Eso va a ser todo por este vídeo. El anime me ha parecido entretenido, la verdad. También rápido, puesto que solo tiene 11 episodios, buena animación, personajes de todo tipo. En general no le daría una nota extremadamente alta, pero es cortito y para echar un buen rato es interesante. Me ha gustado en general, por lo que si a ti también te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter donde no paro de decir idioteces y activa la puta campanita, preferiblemente la opción de todas para mucho más. Adiós. ¡Suscríbete al canal!